Tres hombres fueron localizados sin vida a la tarde del miércoles en las faldas del cerro Las Tres Vírgenes, ubicado al sur de la Sierra de Juárez. El hallazgo de este miércoles se registró muy cerca de la colonia Villa Esperanza, en el kilómetro 27 de la carretera Casas Grandes, por lo que al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para resguardar el área y iniciar con las investigaciones correspondientes. Con este homicidio múltiple suman ya 14 las personas muertas durante el mes de abril. En la escena del crimen, agentes de la unidad de investigadora lograron asegurar ocho casquillos percutidos calibre 9mm y dos de 4mm. De acuerdo con primeros informes, una de las víctimas fue identificado como Candelario Delgado Carrillo, de 56 años de edad, mientras que los otros dos cuerpos permanecen sin ser identificados, por lo que quedaron a disposición del Servicio Médico Forense. Cuente Libre de la Noticia Digital